Ay, mi bella barranquilla, vestida de mil estrellas, serpentinas de colores, de noches de carnaval, se ven las pelas prendidas, contagiadas de bailar, esta cumbia pegajosa, sabrosa para gozar. ¡Cumbia! Fantasías de colores, antipas y capullones, se ve adornada mi tierra, en este gran festival, cumbias, danzas y comparsas, vienen todo a festejar. Frente a la soberana, reina del carnaval, frente a la soberana, de esta fiesta internacional. Fantasías de colores, antipas y capullones, se ve adornada mi tierra, en este gran festival, cumbias, danzas y comparsas, tienen todo a festejar. Frente a la soberana, reina del carnaval, frente a la soberana, de esta fiesta internacional. Gracias.